Dime un rostro muy bien, me dice que andan de orecido Si no fuera a Barcelona, aquí no se amaneció Si quieres que sí, si quieres que lo pego Si tienes que tomar, yo no te quiero ni como yo Una mía chimonera al salir de Sombarca Me dice a sus compañeros, ahí va la lua del mar Una mía chimonera al salir de Sombarca Me dice a sus compañeros, ahí va la lua del mar Me dice que andan de orecido Si no fuera a Barcelona, aquí no se amaneció Si quieres que sí, si quieres que lo pego Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio del Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se encontró la loba, torita de las gallinas Barrio del Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se encontró la loba, torita de las gallinas Que dice, ya tanto me lo decían No puedo borrarlo, aquí no se amanecían Se me hace que sí, se me hace que no quiero Se me hace que tu marido no te quiere como yo Esa es de Rolo, te oye No puedo borrarlo, no se oye La doña que se casé, se casé, se casé, se casé Cuando uno que se sacó se coise, se sacaron los dos Cuando uno que se sacó se coise, se sacaron los dos Cuando uno que se sacó se coise, se sacaron los dos Se me ofrece que sí, se me ofrece que sí, se me ofrece que sí, se me ofrece que no te quede como yo. ¡Suscríbete al canal!